Bueno chicos No, se me encantó Bueno, estamos en Ultimate Team Hoy vamos a hacer un SBC de Liga Y vamos a hacer el SBC de la Liga China De hecho lo veréis ya en el título, lo estaréis viendo en todas partes ¿Y por qué? Pues no sé, han puesto la Liga China este año en Ultimate Team Y me ha gustado, tengo esta plantilla Faltan dos jugadores aquí, vale Que los tengo que entregar en el SBC y los tengo ahí Y los tengo también en la lista Volverán al equipo ahora Y vamos a conseguir a uno de los dos jugadores que han puesto Uno es Oscar y el otro es Renato Augusto, el jugador que hay aquí No es Renato Augusto, está Lisca Y como delantero tenemos a Bacambu Y es Oscar, el jugador SBC Que me voy a hacer, Renato Augusto en principio No sé si volveré a hacer este SBC la verdad Pero Ya veré la verdad, ya no lo sé En fin, ¿cuánto cuesta Este SBC? Vale, vamos a ir Entrando, vamos a ir entregando plantillas y todo eso Y os comento Que he hecho el SBC Mucho más barato del precio real, vale Cuando lo hice, el otro día estaba por unas 160, 170 Y a mí me ha salido el SBC por 116.500 monedas ¿Cómo he conseguido esto? Pues la mayoría de jugadores de este SBC, como vais a ver Son de bronce y plata, vale Muchos chinos Porque son chinos, vamos Que son chinos, tío En la liga de China, pues ¿qué quieres encontrar ahí, no? Pues todos estos chinos Hay pocos, evidentemente Porque como son bronce y platas Pues salen pocos Y bueno, pues Empujándolos He conseguido sacar A muchos de ellos más baratos Del precio que Realmente tienen en el mercado, ¿no? Si quieres Ejercer la opción de comprarlo La de comprar ya, ¿no? Y nada, pues aquí vemos Los equipos, son 18 equipos Si no me equivoco ¿Y me vas a mandar aquí cada vez que abra un sobre? Parece que sí En fin, los sobres de plata este año Pues no son tan malos, ¿eh? Porque con los SBC estos, como digo Hay muchos jugadores caros, ¿no? Con los SBC de ligas en general No quiero decir solo el de la liga china Sino que el de la segunda inglesa Y el de alguna liga más importante Que tenga jugadores Que tenga equipos Donde hay muchos platas Pues estos platas son muy caros, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Renato Augusto Que sí que lo tenía Yo lo tenía Renato Augusto Hasta que fiché a Waring If Y la verdad es que no va nada mal Renato Augusto Y aquí veis a Bakamu, ¿vale? Este Bakamu que me tocó en sobre Sí que voy a entregar también en esta plantilla, ¿vale? El Beijing Sinobo One Segundo equipo Ya veis que Es que ahí hay muchísimos bronces, tío Muchísimos bronces y muchísimas platas Y esto hace que te sea más barato Que un SBC de dos oros Pero, claro, el problema es que estos bronces Y estos platas Pues hay pocos Y los pocos que hay Los ponen caros Pues se complica Se complica un poco, ¿no? De hecho, te habiendo este jugador de oro Peción mínimo Pero, vamos, mínimo, mínimo ¿no? 300 monedas, ¿no? Puedo sacar por menos Y este bronce Que me ha costado 500, ¿no? Y vas a ver bronce Por mil y pico monedas Hay un equipo, además Que estaba rotísimo Yo no sé qué le pasa a ese equipo Pero está carísimo, ¿no? Es una locura El precio que tiene ese equipo Ese plantilla Casi 40.000 monedas No sé por cuánto me salió a mí finalmente Pero creo que me salió por unas 30 o así Estaba casi a 40, ¿eh? Ahora vais a ver ese equipo Y es una locura, ¿no? Mirad este portero, por ejemplo Portero de plata 2.000 monedas, tío Es que es una locura, ¿no? El precio de estos jugadores Pero, bueno Con las pujas y eso Pues me los he ido llevando Lo más barato posible A todos estos Y nada, pues aquí estáis viendo, ¿no? Vamos a ir entregándolos todos Si cogeremos a Oscar Como digo, como jugador Y además abriremos los sobres Oye, igual toca algo ¿Quién sabe? Os estoy enseñando por aquí a los jugadores, ¿vale? Por si alguien quiere hacerlo Yo creo que está en la forma más barata Y ya está, tío Es que no hay mucho más ¿Veis? Muchos por 150 Empuja, ¿no? De hecho me los he llevado Casi todos empuja Aquí veis Los oro Son el menor de los problemas, ¿no? 700 monedas, Gaitán Mínimo Es que es el precio mínimo Es que no se puede coger más barato, ¿no? Después este también me tocó Tenía algunos jugadores por ahí, ¿eh? No muchos Tenía como 4 o 5 jugadores No más Vamos a seguir, ¿vale? Aquí veis los sobres Los sobres no son nada del otro mundo Pero bueno, igual toca algo ¿Quién sabe? Molaría que me tocase un screen Que todavía están saliendo los sobres Aquí vemos la plantilla del Wanzhou ¿Este es el Wanzhou Evergrande? No, no estoy seguro, la verdad Pero veis por ahí que tengo un Talisca ¿Veis? Mil monedas Mil cuatrocientas Una locura, ¿eh? Aquí ves a... Este equipo tiene tres oros, ¿no? Al final lo que más rentable te sale Es que tenga oros Cuanto más oros tenga el equipo Menos vas a tener que gastar En un jugador de bronce o plata Igual encuentras y lo pillas bien Igual... Igual tienes que gastar Dos mil monedas en él, ¿no? Aquí veis a Talisca Setecientas cincuenta monedas Ricardo Goulart También por ahí Vamos a entregar a este equipo Creo que este es el Wanzhou Evergrande, ¿no? Diría que sí Tampoco... Tampoco me va a ir mucho caso Vamos a seguir, ¿vale? El Wanzhou RIF Aquí veis también un par de jugadores de oro Tres mil doscientos Tres mil cuatrocientos Dos jugadores de plata ahí Un lateral y un portero Mil ochocientos después por ahí Otro central Mil doscientas Y los de oro, mirad Seis cincuenta, tío Es que los de oro Son el menor de los problemas Como digo, ¿no? Vamos a seguir entregando plantillas, ¿vale? Este es el Wanzhou RIF RIF no sé qué será Pero bueno, Wanzhou RIF ya está Aquí tenemos el Wizzou Enfen Otro gran equipo Igual que hay jugadores Y hay equipos en los que los bronces y los platas son muy caros Hay otros equipos donde no Este, por ejemplo, dos mil cuatrocientos ese plata Pero el resto son jugadores bastante baratos, ¿no? Tenemos por aquí a Mario Suárez Bueno, dos mil y mil novecientos Los de arriba, pues, no son tan baratos Pero la mayoría sí, ¿no? En general Otro sobre por aquí Sobre pequeño de no sé qué Ahora abriremos los sobres La verdad, no tengo ninguna esperanza en ellos Este es el EVEI Fortuner El equipo de Mascherano Que lo tenía por ahí intransferible Y que he entregado Y que voy a entregar Mejor dicho, en este SBC También este equipo ese El equipo de Hernanes Como veis por aquí Creo que hay otro jugador de oro Pero bueno, no me hacía falta Porque tenía este delantero Que me había tocado en sobres Y no necesitaba fichar a nadie más Vamos a entregar a este equipo Y viene el equipo problemático Viene el equipo problemático, ¿vale? El equipo problemático que es este Que es el Enan Yangye Este equipo ¿Qué le pasa a este equipo? Pues no sé qué le pasa a este equipo Pero Ivo Es un jugador que está Fuera de mercado De hecho Se puede comparar precio De alguna forma Sí, si me meto aquí Puedo comparar precio Y vais a ver que este jugador Está extinto Y la cosa es que este jugador Te hace falta Porque te piden valoración Te piden valoración 65 Y te hace falta meter a este jugador Para el SBC Y después de los delanteros 4.600 Un delantero Y 6.500 El otro Es una maldita locura El precio de este equipo Y todo por eso, ¿no? También este Defensa 5.100 monedas Y mira que estuve Pujando Que estuve Sacando los más baratos, ¿eh? Que es que los he sacado Más baratos A este no A este lo he pillado A precio máximo Porque es que no hay más Pero a este jugador Al brasileño este Y al otro delantero Los he pillado baratos ¿Vale? Los he pillado baratos Y aún así Me ha costado 4.000 y 6.000, ¿no? Más el otro jugador Que está extinto Que lo he tenido que comprar A precio máximo Una locura lo de ese equipo Y sinceramente no entiendo El por qué Quizá porque el El media punta ese Es Plata único No sé Es la única Explicación que le encuentro Aquí vemos a Paleta Vemos más jugadores chinos Por supuesto Los chinos nunca faltan Tenemos por aquí Alex de Iseira 6.50 Precio mínimo Y a este Eder Intransferible Que me tocó Me tocó al empezar el juego Me tocó En uno de los primeros sobres Vamos a entregar esto Incluso No sé si en uno de los primeros sobres O incluso en el equipo inicial Puede que me saliese No lo sé No recuerdo Bueno, vamos a seguir No quedan ya muchos Este equipo también Con tres oros Bastante bien, ¿vale? Sin muchos problemas Los oros como veis siempre Precio mínimo Casi todo, ¿no? Hay alguno que se me ha costado mal Diego Tardelli Por ejemplo aquí en 1500 P.E.P.G.800 Pero vamos Viendo el precio De algunos platas Y bronces Es ridículo No pagar mil monedas Por ese de oro Es una tontería ¿No? En comparación Con otros jugadores Seguimos con el Sangai Sensua Otro equipo aquí Este es el equipo de Guarín Como veis por ahí Lo tenemos puesto Como medio centro defensivo Y nada, Guarín Precio mínimo, tío Si es que es lo que digo Los de oro Problemas cero El problema son los platas Y los bronces Y si queréis hacer este SBC Mi recomendación Es que pujéis Que intentéis sacarlo Lo más barato posible, tío Ya Si estáis hasta los huevos Porque yo ya estaba Hasta los huevos De pujar por jugadores Y eso Pues Compradlo es un poco más caro De De lo que queréis Que podéis llevaroslo ¿No? Que es lo que yo hice ya En la última ronda Digamos Bueno, como veis por aquí Otro equipo más Me he saltado uno Lo vais a ver ahora Y bueno Este equipo sin problema ¿No? El equipo aquí de Pato Modeste también está por aquí Jugadores a un precio Bastante bueno Y nos vamos a ir con el último ¿No? No es el último Bueno, sí Sí es el último Pero no es el último Porque no ha entregado El Sangai Sib Es este de aquí Y con el delantero Ese que ahora mismo No sé quién es Pero bueno Por aquí tenéis Todos los jugadores también De esta plantilla De A champón A champón 600 monedas Ya veis Sin problema ¿No? Vamos a entregar este equipo ¿Vale? Nos da un sobre ¿Sobre qué? Sobre plata jumbo premium O algo así He visto Plata jumbo premium Creo que es Y tenemos 16 sobres para abrir Y además un jugador ¿Por qué he dejado esta plantilla Para el final? Porque es la plantilla Donde voy a entregar al Oscar Que he venido utilizando Durante todo este tiempo Aquí lo veis 650 monedas Me costó En su momento Prácticamente cuando salió El juego Esta plantilla de la liga china La hice al principio Y como veis ahí 52 partidos 20 goles 20 asistencias La verdad un rendimiento Muy muy bueno el de Oscar Y espero que el Oscar Que voy a entregar Que voy a conseguir ahora Mejor dicho Con este SBC Pues sea mejor Ya lo veremos ¿Vale? Ya lo veremos También tengo que ver Si me ha salido rentable Este SBC Con todos los sobres Que vamos a abrir ahora Y nada Como estoy viendo ya por aquí El que son también Aquí 3 jugadores de oro No 4 4 jugadores de oro En este equipo Y nada más Vale entregamos esta Última plantilla Que nos hagan un sobre De jugadores Top de plata Y yo no sé Que sobre es este Yo no sé Que nos va a tocar aquí Pero vamos a pedir La recompensa Tenemos completado El SBC De la liga china Primer SBC de liga Que he hecho en este juego Y puede que único Porque este año Son bastante más caros Que el año pasado Y no sé Tengo que ir viendo Y aquí vemos Tenemos un Player pick Tenemos un player pick Donde cogeremos A uno de estos dos jugadores Renato Augusto por un lado Oscar Por el otro Como ya he dicho Tenía Renato Augusto Renato Augusto me gustaba Pero me fiché a Waring Eve Y sinceramente No sé si sale rentable Por 100.000 monedas Hacerte un Renato Augusto De 86 y media Que tampoco es mucho mejor Que el otro Estando también Waring Eve Que me costó 10.000 monedas 12.000 monedas creo Bastante barato Y sinceramente Oscar Me ha gustado muchísimo Y me lo voy a coger Me voy a coger a Oscar ¿Vale? Puede ser que me haga Renato Augusto Si me haga Renato Augusto No sé si lo enseñaré en vídeo Y también dependerá De Dependerá de lo que Recupere hoy Con los sobres Si me hago a Renato Augusto O no Aquí vemos a Oscar Jugadorazo Oscar Jugadorazo ¿Vale? Y esa carta pues Parece Parece bastante interesante ¿Vale? Ya le echaremos un ojo A ver que tal Que tal nos va Bien Pues ahora tenemos 16 sobres Oye que no es poco Vamos a abrir estos 16 Sobres y a ver si toca algo Bueno Bueno Muchos sobres de plata Muchos sobres de oro Y sobres especiales Pero tampoco te creas tú Que son muy Muy buenos Vamos a ir en este orden Y ya está Sobre el plata Plata Jumbo Plata Jumbo Premium Es que Muchos sobres de plata Pero a ver Tampoco Tampoco es ninguna tontería Firmo El brasileño ese que hacía falta En el equipo ese caro Ojo, ojo Que tenía el volumen del juego activado El brasileño ese que hacía falta En el SBC Que costaba 6.000 monedas Lo firmo ahora mismo O el otro que estaba extinto Algún jugador de esos Lo firmo Ahora mismo Vale ¿Jugadores de la Liga China Algunos? No, pues ninguno de la Liga China Pero igual Igual cuando ponga el SBC de la MLS O SBC de la Liga Turca Pues me hacen falta Uno de estos jugadores Y los platos en ese momento Los voy a guardar Los platos los voy a guardar Por esa misma razón Vale, vamos a mandar Todo esto aquí a Descartar Vamos a canjear estas monedas Y todo esto lo vamos a guardar Voy a guardar A todos los jugadores de plata Por lo que digo, ¿no? Por si en algún momento Ponen el SBC De la Liga Turca Y hace falta un plata Hace falta el plata que me ha tocado ahí Pues ese plata seguro Que va a subir de precio, ¿no? Va a ser más caro De lo que es ahora Vamos allá con el siguiente Sobre jugadores plata premium No sé qué toca exactamente Pero firmo Firmo al brasileño, tío Quiero al brasileño Es el media punta Portero rumano Lung Del Casasport O algo así Algo así De esa Liga Turca Esa es la Liga Turca Este también Keiserysport Keiserysport Bueno Tampoco me sé aquí el nombre De todos los equipos De la Liga Turca Bueno, veis por aquí Jugadores Mira, este de la segunda inglesa O'Neill Puede que se venda Para el SBC Y al final En los platas, tío Hay que fijarse Hay que fijarse muy bien Estoy girando a la derecha Pero es que no hay más Que no hay más jugadores, tío Vamos a guardar todo esto Y vamos con el siguiente, vale También sobre jugadores plata premium 12 jugadores de plata Tres únicos Tío, quiero que me salga El brasileño extinto Porque no voy a vender A 10.000 monedas Oye, ya son 10.000 monedas Que recupero, eh Que no es ninguna tontería De Sara Joder, 71 de media Tío, que me salga de 74 Por lo menos, tío Que son plata Platas únicos, tío No sé Me dan 3 jugadores de plata Único Y no me dan ninguno De media máxima Me parece Me parece increíble esto Mira, este de la Liga Argentina Para el SBC de la Liga Argentina Porque se venda Castillejos Y por aquí también este del De la Liga Belga También está el SBC por ahí De la Liga Belga Y las ligas que no estén Pues Aguantaré a los platas Hasta que salgan Sus SBC Y tendré dos opciones O hacer el SBC O vender a esos jugadores Un poco más caros De lo que son ahora Seguramente Vamos con otro más Otro sobre de plata de estos Este trae 6 únicos, creo, eh Este trae 6 únicos Si no me equivoco Tenemos a Broome Tenemos a Broome Ojo, puede tocar Otro de 74 detrás Puede tocar Evo Evo que está extinto Bueno, no toca No toca ¿Y este Broome se vende? A ver, este Broome se vende Claro, este Broome Es de la segunda inglesa Ya estáis viendo ahí Dos mil monedas pujadas Claro, es que para el SBC De la Liga De la segunda inglesa Te hará falta seguro Y por aquí Longo del Huesca Por aquí Longo del Huesca Que ahora cuesta unas mil Por lo que estoy viendo ahí Pero seguramente Cuando salga el SBC De la Liga Santander Pedirán a este jugador Te hará falta Para hacer el SBC del Huesca Y tendrás que Tendrás que pitarlo Sí o sí Lo podremos vender a más caro También por aquí Jugador de la Liga Belga Charisis Es que mirad, mirad Es que es lo que digo Mil monedas, tío Mil monedas Un jugador de plata Pues bien Pues bien, oye Yo no me voy a quejar Este lo vamos a mandar a la lista Y nos vamos a ir Con el siguiente sobre ¿Hemos acabado con los de plata? Sí Hemos acabado con los de plata 7500 ¿Va a tocar algo? No creo ¿Para qué nos vamos a engañar? No creo que toque nada En este sobre Ni siquiera va a salir Panel No va a salir Ni único Ni único va a salir Marcelo Del Sporting de Lisboa Vale, Charisep por ahí Charisep es muy grande Pero no Bueno, tampoco es tan grande Vamos a guardarlo todo Porque tengo la lista Ya veis casi llena Y no me gustaría llenarla Metiendo jugadores Cuando pueda ahorrarme eso Seguimos Otro sobre de 7500 Aquí Pues no va a salir nada Mira Es único Por lo menos Gracias Español delanteo Es Villa Ojo Villa Ojo Villa Para algún SBC Así de la liga Estadounidense De la MLS ¿No? Bueno Villa Se vende Se vende A mil monedillas Mil monedillas o así Pero me lo guardaré seguramente Para SBC de la MLS Tenemos por aquí Esto que no me interesa Esto tampoco Esto tampoco Tenemos mil monedas Perfecto Y Cangeamos todo esto Venga, fuera Vamos con el siguiente sobre Otro de 7500 Joder Quedan dos todavía De 7500 Podría Haberme dado Alguno de 15.000 ¿Eh? He puesto 7500 Pero poco 15.000 Venga No sale ni Ni panel Ni panel Pero es que no sale ni único Es que no sale ni jugador único Sale aquí Pablo Pablo Pérez ¿No? O algo así Creo que se llama De Boca Que ya sabéis que Boca no es No está licenciado en FIFA Este año No cuesta nada este jugador Este jugador no cuesta nada Vamos a descartar estas equipaciones Estilo de química básico ¿Para qué quiero un estilo de química básico? Y tenemos ahí a Andres Silva Andres Silva No creo que cueste nada tampoco Vale Otro sobre de 7500 Vamos a por ello Dame un panel tío Por lo menos Un sobre de estos ¿No? ¡Hombre! Por fin Gracias Brasileño Defensa central De Loporto Felipe Oye pues Felipe 83 de media Lo tengo yo ya en el equipo Bueno No, no, no No creo que se venda No ¿Para qué nos vamos a engañar? No creo que se venda este jugador Burki por ahí Equipación del Leicester Tercera equipación del Leicester Esto que no me interesa Y Felipe que no me va a costar nada ¿No? No, no Felipe no cuesta nada En fin Nos ha tocado Felipe Y acabamos ahora con los sobres de 7500 Pero quedan todavía 8 sobres por abrir Sobre de jugadores electro 6 oro, 6 plata, 1 único Venga Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Sobre Sobre de jugadores electro No sale caminante No sale panel No sale jugador único Bueno, sí Jugador único va a salir Pero de plata Ojo Podría tocar Ivo No, ¿para qué me voy a tocar Ivo? Mira, Alan Carballo Que lo ha tenido que usar en el SBC Ha tocado por aquí ¿Alguno de la liga china? No, no hay ninguno de la liga china Pues nada Todo para el club Seguimos Siguiente sobre Sobre de pequeño De jugadores electro 3 oro 1 único 3 oro 3 plata Hombre Antes Bueno, realmente las probabilidades son las mismas De que toque único 50-50 50 de que toque oro 50 de que toque plata Lo que pasa es que ahora son menos jugadores Nada, polido ¿Cómo puede ser que me toquen? 3 jugadores de oro Y el jugador como a media del sobre Tiene 75, tío ¿Me estás vacilando? Me estás vacilando, tío Es que Dame por lo menos uno de 76, ¿no? Joder Me dan 3 jugadores de la valoración mínima Es increíble Sobre de pequeño de jugadores top electro Este es mejor que el anterior, ¿vale? En el anterior eran 3 oro 3 plata Y uno único Aquí te dan 3 únicos Por favor Que los 3 únicos no sean de plata Solo pido eso De Asports Que los 3 únicos no sean de plata ¡Ojo! Tenemos panel ¡Hombre! Ese oro Uno de ellos Y es panel Y es ¿Fabiño? ¡Ah! Es Fabiño, tío ¿Qué dices? Le he dado la X sin querer, tío Que es Fabiño No jodas ¡Hala, hala, hala! Espera Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 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 la recogida Bueno la recogida de monedas Que es Fabiño ¡Oh! ¿Qué dices, tío? ¡Hala! Pues ya está Rentado completamente el SVC ¿Vale, cracks? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima No, es broma Pero vamos que Joder Joder, qué suerte, tío ¡Ja! ¡Fabiño, tío! ¡Hostias! ¡Hostias! Esto sí que no me lo esperaba, eh Me esperaba un Luis Gustavo Un Lucas Leiva O algo así Le he dado después a la X sin querer, tío Y me ha salido Fabiño ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fabiño! Porque rentamos completamente el SVC Es así Lo que no sé es por qué me lo ponen en este orden Este sobre es peor que el anterior Bastante peor Cuatro bronces Cuatro oros Cuatro platas En Barclay Bueno Me ha salido Fabiño Vale, ya con eso Tenemos el SVC más que rentado Por si alguien se preguntaba ¿Sale rentable? Pues Depende de lo que te toquen los sobres, realmente, ¿no? Depende de lo que te toquen los sobres Hemos tenido suerte Y... Y nos ha tocado Fabiño ¡Ja! Joder, tío Creo que es el jugador más caro Que me ha tocado lo que llevamos en FIFA También tengo que decirlo Bueno, otro sobre de estos Con bronces, con platas Y con mierda Con mierda Mucha mierda Elionuzzi Hombre, si me toca algún bronce O plata De la Liga China Que se venda caro Pues Pues igual Vendría bien Mira, aquí tenemos uno de la Liga China Del Beijing Beijing René Cao Yongjin Joder, me tiene que tocar uno de los que no vale nada Qué suerte la mía Qué suerte la mía Quedan tres sobres, vale Pero ha salido Fabiño Ha salido Fabiño Igual consigo hablar, ¿eh? Igual consigo hablar Ha salido Fabiño Ha salido Fabiño Bueno, lo único en este sobres Rodríguez Ricardo Rodríguez Ahí está Ricardo Rodríguez Que va para atrás, tío El año baja más y media Es increíble Mira que este jugador tenía ahí un buen potencial y todo eso Y... Y ha acabado mal Aquí tenemos a Yin Yang Yang Ojo, Yin Yang Yang vale No sé, ¿eh? Uy, no sé Uy, uy, Yin Yang Yang Bueno 500 monedas vale Para ser bronce Va sobrado, ¿eh? Para ser bronce va sobradísimo Nos quedan dos sobres Vamos a por ello Cuatro oros Cuatro platas Cuatro bronces Qué pesados con este sobre Pero vamos a por ello Vamos a ver si nos toca un panel No, ni de coña Denisov Denisov, tío Nos podría tocar un plata chetado, tío Un plata chetado, caro Mira, nos toca Yang Wenjun Otro chino Ojo Ojo que este sí vale, ¿eh? Ojo que Yang Wenjun sí vale Hostias, este vale pasta, tío Pues bien, ¿eh? Bien, bien, bien Bueno, el único Habría preferido un oro Pero, mira Para que me den un oro Que no vale nada Mejor este Mejor este que sí que lo vale Y me toca otro chino Chen Wei Chen Wei Que no... Chen Wei no vale nada Chen Wei no vale nada Tenemos aquí el último sobre, ¿vale? Sobre pequeño de mezcla De jugadores top Dos oro Dos plata Dos bronce Tres únicos Por favor Que me toque un oro único ¿Vale? Por favor Un oro único, por lo menos Aunque no se palen ni sea nada Pero... Vale, oro único Por lo menos está ahí Versálico Es versálico, ¿sí? Pues ya lo tenemos Vale, versálico en este último sobre Pero el crack Ha sido Ha sido Fabiño Pero es que sin duda, ¿no? Es Fabiño Crack Muy crack Y tenemos aquí a Long Way Joder, tío Me ha tocado del equipo este Estetado Del equipo este Que están todos los jugadores carísimos En Anji Anje Y me tiene que tocar Uno que no vale nada Increíble, increíble mi suerte Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Hemos hecho a Oscar El SBC de la Liga China Y... Lo vamos a poner Lo vamos a poner antes de acabar el vídeo Bueno, vamos a poner a Oscar Y voy a coger un momento A Bacambu y a Talisca Para que veáis el equipo completo, ¿no? Que es... Es la gracia un poco Eh... Deben estar por aquí 82 y media Bacambu Lo vamos a enviar al club Y Talisca Talisca, ¿dónde andas? Talisca, ¿dónde te metes? Aquí, Anderson Talisca Venga Enviamos al club Y vamos a formar el equipo completo A ver si me dejan Lo que no entiendo Es por qué te lo quitan de la plantilla, tío Cuando cambias un jugador No sé, da igual Talisca Entra aquí Vale Talisca aquí Bacambu Aquí Si me dejan Dejadme, por favor Ahí está Bacambu Y por último El nuevo fintaje Que es MFO Vamos a poner centrocampista Vamos a poner centrocampista Y vamos a poner centrocampista Intransferible Así me sale ya rápido Porque, madre mía Aquí lo tenemos a Oscar Por cierto ¿Veis por ahí a Svast Tiger? Hizo un vídeo Pero al final He decidido no subirlo Y no tengo No tengo cambio de posición Bueno, no tengo cambio de posición Pues da igual Se va a quedar así 82 De valoración fíjense Y me que veis a este equipo De la liga china Bastante interesante Con Oscar Con Talisca Con Bacambu Por ahí Y nada más Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!